Se trata de Margarita Stolvisa, Nación Morón, fue diputada nacional, es diputada nacional por Juntos por el Cambio, presidenta del partido GEN y además fue candidata a presidenta de la nación y a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Yo siempre digo lo mismo porque me encanta el Vázquez, además es mamá de Nicolás Laporovítola, gran jugador del Barcelona de España y de la selección argentina. Es el aspecto más lindo de mi currículum, me parece. No te lo pones, yo lo cuento por eso. ¿Cómo estás, Margarita? Bien. Viviendo estas horas con el avión de Irán. En realidad sí, es bastante difícil reconocer cuando uno dice, bueno, me va bien en el contexto de este país, de una Argentina que nos hace sufrir todos los días, ¿no? Hoy si tocamos solo las noticias del día es el avión iraní, la inflación, que estamos en un 60% interanual. Todos los indicadores económicos, yo decía cuando comenzaba la editorial, todos los indicadores económicos son tan malos que nos daría para hablar todo el programa de eso, pero la verdad que está grave lo del avión iraní. Y agrega a eso la decisión de la Oficina Anticorrupción de retirarse como querellante en la causa. Eso es un combo realmente muy preocupante. Creo que estamos en una situación de la Argentina tremendamente delicada, con un gobierno que además de que ya no da pie con bola y no tiene rumbo en las cuestiones económicas, sobre todo lo que vamos viendo es que, bueno, o estamos en un gobierno de inútiles totales absolutamente o de cómplices. Ese es el tema, el gobierno tiene que demostrar, a esta altura prefiero que demuestre negligencia y no complicidad con el caso de la Oficina Anticorrupción. Sí, lo que pasa es que las cosas no están desvinculadas unas de las otras. Todas estas cuestiones y este combo que decimos, que se repite porque mañana van a ser otras tres noticias, ¿no? La verdad es que nos muestra una Argentina cada vez menos previsible y después llegamos a los puntos de la inflación que sufren los más pobres en un país donde realmente se ha perdido la capacidad de recibir inversiones, de generar empleo, de producir. Todo tiene que ver con todo. El país de la impunidad es la Argentina, donde el retiro de la Oficina Anticorrupción tiene que ver con Irán. No nos olvidemos y creo que vos lo marcabas muy bien, tu editorial fue, me parece que muy completo en este sentido, la verdad es que Argentina es un país que ha sufrido dos atentados gravísimos, el atentado a la AMIA y posteriormente la muerte del fiscal. Entonces estas son cosas que no nos pueden permanecer indiferentes en un país como el nuestro porque es el país de la impunidad. Y si a eso le agregamos que Argentina ha estado lamentablemente vinculada con Irán y con Venezuela en más de una oportunidad para ser partícipes en conjunto de una cantidad de negocios, porque no se trató simplemente de cuestiones de política internacional o de estrategias internacionales o de posicionamientos ideológicos. Muchas veces se trató de negocios económicos, en muchos casos ni siquiera se pudieron investigar. El fiscal Nisman incorporó eso en sus denuncias, en las denuncias que se empezaron a tratar y que todos sabemos cómo fueron cajoneadas. Es tremendamente grave esto, por eso lo del avión no se puede tomar como un episodio así nomás. Ahora, tal cual vos lo decís, cada vez que un funcionario habla es peor, mejor que se callen. Lo que aporta el jefe de la inteligencia en la Argentina es un escándalo. Nos dijeron que estaban transportando autopartes. La empresa donde teóricamente iban las autopartes lo negó, nunca se comprobó. No sabemos si esta gente entra como turista, como tripulante o como qué cosa, ¿no? Nosotros estamos haciendo un pedido de informe a muchos organismos. Pues la verdad es que acá tiene que responder el ministro del Interior, sobre todo por migraciones, el de seguridad, el de defensa, el de relaciones exteriores, el de economía. O sea, hay una cantidad, yo diría que todo el gobierno está metido en eso. Y obviamente inteligencia, tal cual vos lo planteabas. El episodio es tremendamente grave. Lo sería en cualquier país, con mucha más razón lo es en la Argentina. Y el papel que está haciendo el gobierno es realmente lamentable y preocupante. Pero el gobierno hoy está investigando esto, y esto es un escándalo con los iraníes y los venezolanos. No sabemos si el gobierno está investigando algo. No, pero no lo tomó Estado Público porque Uruguay le negó el espacio aéreo. Claro, por eso. Si no, ya no estaban en el país. Yo no sé si el gobierno está investigando algo. Hay un juez que ha tomado la causa, que ha hecho algo, veremos en qué queda todo esto. No sé qué investiga el gobierno, porque cuando vos escuchás a los funcionarios, es como decir, bueno, no, no tienen alertas rojas, entonces no pasa nada. El otro te dice, bueno, estaban haciendo una instrucción de vuelo, una cosa increíble, un funcionario dando esa explicación. Entonces no veo que estén ellos realmente investigando, ni siquiera que estén lo suficientemente preocupados, porque al contrario, tratan de minimizar, de simplificar el asunto. Yo mostraba recién algunos detalles, la falta de perfiles públicos de las 19 personas, solo dos venezolanos, los más jóvenes, lo tiene el resto, no están. Pero eso aparece como una investigación periodística, no como el resultado de una investigación oficial. Y, por ejemplo, el dato, ¿no? Son 19 personas y secuestraron 18 celulares. Yo no puedo creer que una persona que tenga un, sea lo que sea, venezolano, iraní, que ocupe un cargo, que esté viajando por todo el mundo, viaje sin celular. Claro. Ahí falta un celular, por lo menos, ¿no? Sí, sí, sí. Tampoco se sabe qué es lo que hay en los que secuestraron. No, también tuvieron tiempo para descartar, ¿no? Y dudamos mucho, claro, dudamos mucho sobre si esas cosas se van a conseguir. Porque, además, la Argentina se ha vuelto, además de ser el país de la impunidad, en un país poco creíble, donde cada vez la distancia, que los niveles de desconfianza social en las instituciones son enormes. Ahora, todo esto justifica que la gente crea cada vez menos. Entonces, ninguna explicación que el gobierno nos pueda dar hoy va a resultar creíble en boca de los funcionarios de este gobierno y con todos los antecedentes que tenemos. Leán no tiene pregunta para vos. Leán. Margarita, ¿qué es lo que le quieren preguntar a los funcionarios que quieren interpelar en el Congreso? Bueno, un poco estas cuestiones que está planteando. Yo digo, desde lo mínimo, que es en qué carácter esta gente entró, ¿no? ¿Qué participación tuvo el Ministerio de Relaciones Exteriores? O sea, es importante determinar las responsabilidades de las distintas áreas del gobierno sobre el episodio en sí mismo. Después vendrá si están o no investigando. Pero, en principio, creo que es importante determinar de qué manera actuó cada uno de esos, porque esos tuvieron que haber tenido una actuación antes de que nos enteráramos de la noticia como nos enteráramos. Y, sin embargo, no sabemos nada. Da la impresión, por momentos, como que ellos vienen siempre atrás de las cosas, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos buscando... Obligados por las circunstancias. Obligados por las circunstancias. ¿Y a vos qué te parece que se...? Porque hay un montón de agencias estatales involucradas, un montón de funcionarios. Eso es a lo que me refería, claro. ¿Qué te parece que es? ¿Incompetencia de todos ellos o algún tipo de complicidad? Porque ahora en Argentina se compró un problema, que es este avión que está sancionado por los Estados Unidos. Hoy no estoy en condiciones de decirte si es una o es otra. Por eso lo que digo es, hoy, ambas cosas. Hoy pienso que son inútiles absolutamente, pero no dejo de sospechar la existencia de alguna connivencia o complicidad. Por todos los antecedentes que tenemos, no solo de ellos. Porque muchas veces se habla, y bueno, pero los iraníes, esto, lo otro. No, no, empecemos a pensar en este gobierno. En este gobierno. Por eso hice referencia a la denuncia del fiscal Nisman, donde él claramente habla de los negocios y de la triangulación. Yo me acuerdo haber presentado, cuando se desechó la denuncia del fiscal Nisman, hice una presentación ante la Cámara Federal para que se investigue, porque yo justo había estado en Brasil y traje una revista de Brasil donde algunos funcionarios, exfuncionarios venezolanos de Chávez, que ahora estaban en los Estados Unidos, habían hecho una denuncia muy fuerte sobre una triangulación multimillonaria de dinero que Irán enviaba a la Argentina a través de Chávez, y que eso había originado un pedido de Irán a Chávez para que Chávez convenza a Cristina Kirchner que tenía que bajar los reclamos hacia Irán. Una triangulación que tenía, insisto, una base de estrategia o de acuerdos ideológicos, pero fundamentalmente económicos, porque lo que había en el medio siempre era dinero y negocios. Irán en ese momento pedía a Chávez que también buscara sobre la Argentina información nuclear, porque Argentina tiene también información nuclear. Yo estoy trabajando en estos momentos también con el tema de armas nucleares. Argentina es el único país de América Latina que no ha firmado el tratado de prohibición de armas nucleares, gravísimo en un momento como este en el que Rusia permanentemente está amenazando con usar esas armas nucleares. Esto también hay que ponerlo en el contexto de lo que estamos hablando. Por eso digo, las sospechas no son solo sobre los iraníes, son sobre los funcionarios que nosotros tenemos. ¿Qué te dice que esto suceda días después que el presidente Alberto Fernández vaya a la Cumbre de las Américas, defienda la dictadura de Nicolás Maduro, a la de Cuba también, por ende también a la de Nicaragua? El presidente dice, no, ahí tenemos diferencias, pero él habló de los tres ausentes, eran las tres dictaduras, Nicaragua, Venezuela y Cuba claramente, en un contexto donde la Cumbre de las Américas quería significar el valor de la democracia en la región, donde no se permitía a gobiernos autoritarios participar de un encuentro internacional. El presidente hace una defensa, critica a la anfitrión por no haber invitado a esos países y el dictador, Nicolás Maduro, le agradece al presidente desde Teherán porque se encontraba en Irán, casualmente, y a los pocos días sucede esto. ¿Está todo relacionado y un cambio geopolítico nuevamente? ¿Volvemos a girar hacia ese lugar? Mira, tengo obviamente una opinión sobre la participación de Alberto Fernández en la cumbre, pero no puedo hoy hacer una vinculación con este episodio. No me parece, o por lo menos no tengo ningún elemento para establecer una vinculación que Maduro estuviera enterando. Bueno, la peor de las opiniones, o sea que yo estuve participando en Los Ángeles en una cumbre paralela, por así decirlo, de parlamentarios, la cumbre de las Américas de parlamentarios, donde justamente las cuestiones que se plantean es la necesidad de preservar y defender la democracia porque los gobiernos autoritarios están siempre vinculados con el abuso de poder, los privilegios y la corrupción. En todos los casos es así y hay que defender la democracia, mejorar la calidad de la democracia, ese es el desafío. Para nosotros fue muy importante por primera vez se hace una reunión de parlamentarios. Lo del presidente Fernández fue en el punto del papelón, si pudiéramos llamarle de alguna manera, más allá de lo desastrosa que es la política internacional. Pero ir a la cumbre que convocan los Estados Unidos a decirle lo que tienen que hacer los Estados Unidos para defender gobiernos dictatoriales, sinceramente, es inconcebible. Pero yo insisto con que estas cosas no pueden pasar por la anécdota de lo que fue y dijo y que nosotros critiquemos. Hay que entender seriamente que eso se paga en ser un país cada vez más aislado, con menos inversiones, con menos posibilidad de negocios, por lo tanto, con menos empleo y más pobreza. No se sale de la pobreza con los subsidios, con los discursos, en realidad, si seguimos siendo un país que cada vez está más aislado del mundo y menos comprometido realmente a mejorar. Porque lo que tenemos que hacer siempre es ver, bueno, cuál es el aporte. Discusión de boleta única de hace unos días. Yo no digo que nuestro sistema es malo. Ahora, que tenemos que mirar el mundo por dónde camina para intentar mejorar las instituciones. Están para ser mejoradas. Y en la Argentina parece que, al contrario, siempre vamos hacia atrás. Bueno, hay un cambio. Vos lo decías cuando comenzabas en la charla, lo tocaste muy por encima y me gustaría meterme un ratito en eso, que es la actuación de la Oficina Anticorrupción desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández. Hoy la Oficina Anticorrupción se retira como querellante en la causa que se investiga la obra pública de Lázaro Báez, en la cual Cristina Fernández Kirchner es la principal acusada, la causa de vialidad. Pero no es la primera vez que la Oficina Anticorrupción se retira como querellante en causas contra la expresidenta Cristina Kirchner. Es como que, yo lo decía la semana pasada, lo escribí en La Nación, como que la Oficina Anticorrupción, desde que asumió Alberto Fernández, le pasó a ser una parte del decorado del organigrama, no cumple con su función. De hecho, la denuncia o la carta de renuncia que hace Matías Culfas hubiese sido merecedora de que el presidente se la mande a la Oficina Anticorrupción para que investigue, por lo menos administrativamente. Mínimo eso. Por supuesto. Pero bueno, vos sabés que yo soy sincera, aunque las verdades duelan. Y la pérdida de oportunidad del gobierno de Macri para darle autonomía a la Oficina Anticorrupción, la estamos pagando ahora. No tener una Oficina Anticorrupción realmente autónoma, independiente del poder de turno, eso se debió haber modificado en el gobierno anterior y no se hizo. Y estas son las consecuencias. ¿Vos proponías poner la Oficina Anticorrupción bajo la órbita del Parlamento? No, tiene que ser un organismo autónomo, por supuesto, a tal punto. No se hizo, pero no quiero ir hacia atrás porque siempre es una cuestión muy compleja. Yo no tengo problemas personales con nadie, pero que Macri haya puesto en la cabeza de la Oficina a una persona de su amistad, absolutamente de amistad, y cambiar por decreto una ley que exigía un título de abogado para poner a alguien que no lo tenía, hoy son las consecuencias. Lamentablemente esa Oficina dejó de ser lo que fue en el momento que se creó, que fue en el año 2000. Era otra cosa, tenía otra finalidad. Hoy es un organismo cada vez menos creíble y que solamente sirve desde ahí para convalidar las cosas que hacen los poderes ejecutivos. Entonces se utiliza antes y ahora la Oficina Anticorrupción para perseguir a los del otro partido, a los de la otra coalición y nunca a los propios. Lo que han hecho hoy es un escándalo, pero es uno más en lo que significa este deterioro de las instituciones, que es decir, en una causa donde se investiga la corrupción, la Oficina Anticorrupción se retira, no es más querellante, o sea, no impulsa la causa. ¿Qué es lo que ocurre? Porque esto, digamos, yo lo dije más o menos parecido cuando fue el sobreseguimiento en las otras causas. Si estas causas avanzan como tienen que avanzar con la cantidad de pruebas de elementos que tienen, la condena a Cristina Kirchner y a todos los demás es inexorable, porque los delitos se cometieron. Entonces lo que hace la Oficina es decir, bueno, no la voy a impulsar, porque por supuesto que esto en un juicio oral termina con una condena, no puede no ser de esa manera. Y bueno, lo que buscan ellos es decir, por lo menos los dedos nuestros no tienen que estar. Te llevo, antes de despedirte, para hablar un poquito, siempre nos gusta sobre cómo está la vida partidaria de las coaliciones, ¿no? Un datito más, porque me quedó, digamos, el triángulo que habíamos planteado de lo que es la agenda del día, el avión, la Oficina Anticorrupción y la inflación. El tema de la inflación no lo pasemos por alto en relación a todas las otras cosas en las que hablamos. Hoy estamos con un gobierno que no solo nos tiene que terminar contando que estamos en un 60% o más de inflación interanual, sino que no tiene la capacidad de resolverlo. Esto es lo grave. Porque para resolver el problema de la inflación, ¿qué es lo que necesitas? Estabilidad económica y política. Equilibrio. Y este gobierno no tiene ni una cosa ni la otra. Están todos tan desequilibrados que es imposible pensar que puedan equilibrar la moneda, ¿no? Y por eso digo, tiene que ver con todo, y ahí voy a lo tuyo, porque lo cierto es que hoy la coalición opositora, ¿qué tiene que hacer? Tiene que prepararse para resolver eso. No podemos llegar al gobierno dentro de un año y medio sin saber cómo se resuelve el tema de la inflación. Bueno, perfecto. Un poco más de lo que yo te quería decir. La coalición opositora tiene grandes probabilidades de ser gobierno en el 2023. Entonces, para ser gobierno tiene que presentar un proyecto, estar de acuerdo, por lo menos todos ustedes que la integran, cómo derrotar la inflación, cómo generar empleo, cuatro o cinco puntos vitales. Exacto. Ayuda, porque después está la gente que tiene que confiar en la coalición opositora. Claro, es que lo primero es reconstruir confianza. Pero ayuda a la pelea interna, ayuda a que Gerardo Morales se chicanee con Mauricio Macri y por Hipólito Rigoyen, que Facundo Amanes se reúna hablando de ciencia con Daniel Filmon, salga contento, pero después critique el presupuesto educativo de la Ciudad de Buenos Aires. ¿No te parece eso que genera un poco de bronca en el electorado opositor? Más allá de las diferencias que pueden existir, digo, hacerlas tan públicas. No, pero es que folclore, a mí me parece que no tiene hoy ninguna importancia, sinceramente. Creo que hay toda una discusión y una tensión, digamos, que se va a resolver como se tiene que resolver, que es el día que haya una paso, en quiénes van a ser los que lleven la bandera. Lo que no se resuelve en la paso y es más importante es lo que vos decís. La coalición se tiene que sostener en un acuerdo programático. Entonces eso es lo que disipa todas las dudas y las tensiones y las diferencias. Hay un momento, un lugar donde la discusión se salda y se dice vamos en este sentido y lo que se tiene que hacer en la economía, en la seguridad, en el ambiente... Pero dicen que están trabajando en eso. Por lo menos cada vez que hablamos con los dirigentes de Junto de la Comunidad y dicen, mira, están todas las fundaciones trabajando en un programa... Eso es a lo que voy. Hoy la prioridad es esa, todo lo demás es folclore, no hay que llevarle la punta. Y tampoco tenemos que pensar que las disputas internas que puedan existir, que de hecho existen... Pero genera bronca, Margarita. O sea que la gente está muy sensible y ve un gobierno que no da pie con bola con la economía, que no da pie con bola con un montón de cuestiones, por ejemplo, la seguridad interna, con el tema de la corrupción... Lo importante, Daniel, es eso. Y lo ven chicanearse a ustedes. Claro, pero lo importante es eso. No es la discusión de la candidatura o de la chicana. Lo importante es lo que vos decís. Es cuáles son las respuestas frente a los problemas que la Argentina tiene. Hoy ese es nuestro desafío. Yo creo que lo central hoy es eso. Y me parece que lo bueno es que ustedes, del otro lado, como periodistas, nos estén exigiendo. Hay que empezar a mostrar esas soluciones. No se puede competir solamente con estrategias de marketing. El problema que la Argentina ha tenido en los últimos años es tener coaliciones exitosas para ganar elecciones que fracasan en el gobierno. Eso es lo que está pasando hoy con este gobierno. Nosotros no podemos darnos el lujo porque la Argentina no resiste otro fracaso. Entonces hay que ser muy claros en las soluciones que se necesitan a los problemas de la Argentina. Margarita, gracias por tu visita. Gracias por la invitación.